Un cordial saludo queridos amigos y queridos televidentes que nos ven a través de las plataformas digitales de Live TV PR, Calazán Entertainment y a la gente de Farandula Chévere en Hermosillo, Sonora, México, que nos van a estar sintonizando. Hoy nos encontramos con el director de este maravilloso centro que cumple sus 40 aniversarios, Jebet Pérez. Jebet Pérez, bienvenido a nuestras cámaras. Qué privilegio tenerle a usted en nuestras cámaras y en nuestros medios. Háblenos un poquito de lo que ha sido para usted dirigir este maravilloso recinto. Bueno, primero gracias por estar aquí. Segundo lugar, pues me siento muy orgulloso. Soy empleado del Centro de Bellas Artes por casi 30 años. Fui el primer gerente general que fue nombrado o empleado que fue nombrado gerente general. Así que me siento muy orgulloso. Creo que mis compañeros y todos nos sentimos halagados de que iba a ser parte de lo que es la celebración del 40 aniversario. Jebet, que sabemos que la pandemia pues ha trastocado este sector, que es el sector del entretenimiento. ¿Qué podemos esperar luego, verdad, que se pueda reabrir esperando? ¿Qué cartelera podemos esperar? ¿Qué además dentro de estos 40 años? ¿Qué oferta podemos esperar? Bueno, estamos muy felices de que el gobernador haya aprobado el 30%. Ya tenemos obras programadas, tenemos conciertos programados. El primero va a ser Silberio Pérez, mayo 8. Y con esa producción comenzamos presencialmente a abrir el Centro de Bellas Artes. Y estoy seguro de que ya para mediados de año podemos estar trabajando a un 50, un 60%. Jebet, ¿qué visión espera luego, verdad, de estas presentaciones y que se reanude por fin la industria del entretenimiento? ¿Qué visión usted ve y espera para el Centro de Bellas Artes? Bueno, vienen grandes proyectos de mejoras de infraestructura, vienen mejoras de iluminación, mejoras de equipo de sonido. Y esperamos retomar ese público que tiene miedo, que no está seguro de regresar al teatro. Los vamos a convencer y vamos a educar de que estamos listos. Estamos listos para recibirlo y que sea muchos años más de producciones y de eventos aquí en el centro. Y esperar ese gran aplauso y esa gran ovación que yo sé que muchos están esperando. Le agradecemos a usted que esté en nuestros medios. Siempre Live TV PR, Calazán Entertainment siempre está a su disposición para lo que usted necesita. Aquí estamos para proyectar los grandes eventos que sé que van a ser por montón una nube en este maravilloso centro que es la Casa Cultural del Arte en Puerto Rico y el Entretenimiento. Muchas gracias, más que agradecido. Esto fue Héctor Cruz con Yaped Pérez. Desde aquí, desde el Centro de Bellas Artes en sus 40 aniversarios. Les reportó Héctor Cruz para ustedes. Gracias.